El Ejecutivo nos había ofrecido una propuesta. Bueno, la propuesta es la siguiente. El 20%, la bonificación por disponibilidad de guardias pasivas, es para el personal profesional, o sea, los enfermeros profesionales. Y el 30% para los agentes no profesionales. Esto vigente a partir del 1 de marzo. Ahora, se sigue manteniendo, obviamente, las 6 horas que trabaja el personal, semanalmente, con los feriados sábados y domingos. Pero es aquí que, bueno, se aproxima a esta oferta, ¿cierto? Se aproxima a lo pactado originalmente, ¿no? Sí, seguro. La Asamblea manifestó su acuerdo a propósito de esto. Por supuesto, el acuerdo fue unánime, no obstante ello, se va a celebrar un acta ahora dentro del curso del día, donde se refrenda esto, ¿cierto? Y obviamente se va a homologar el día, el próximo viernes, al mediodía, en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la situación que aún preocupa respecto de todas estas reuniones, estas audiencias que se han tenido y la problemática que afecta a los empleados municipales? No, y realmente espero que esta vez cumpla, que Saldaño realmente lo que firme, porque al final, si no, me da a pensar que tiene menos palabras que un telegrama. Entonces, realmente quiero que cumpla. A nosotros nos interesa imperiosamente el cobro de las horas estas de las áreas afectadas. Nosotros fuimos con este tema de las funciones a cerrar una puerta que había firmado un acta nuestro Secretario General, junto con el Secretario de Gobierno, Saldaño, que era a partir del 1 de enero. Bueno, Saldaño se comprometió con la gente el día lunes que iba a ser así, y después cambió su discurso el día del Ministerio de Trabajo, que fue el día de ayer, sorprendido. Y bueno, entonces volcó que por tema presupuestario no, le entró a sacar mano a nuestro Secretario General, que no había ido nunca. Bueno, entonces espero que esta vez cumpla, espero que el viernes podamos refrendar este acuerdo. Por eso, nosotros, ya te voy a decir, fuimos a cerrar una puerta porque no había cumplido, pero a nosotros nos interesa de sobremanera que cobrar las horas estas de la gente, y que por favor los concejales, los 18 concejales, algunos que se quieren candidatar a intendentes, que pidan un control al municipio, a ver si realmente el municipio está fundido, tiene plata o está parado arriba de la plata para después regalar cosas por las elecciones. Queremos realmente que los concejales se pongan los pantalones largos y hagan lo que tienen, no por nosotros, que lo hagan por la sociedad, la sociedad es la que paga los impuestos, y queremos saber si este municipio tiene plata, y si tiene plata, ¿por qué no le pagan los trabajadores? Porque es corta el hilo por lo más delgado. Este municipio se ha manejado desastrosamente, tiene causas penales, tiene todo lo que puede tener un intendente, lo tiene este. Entonces realmente queremos que los concejales, los 18, los únicos dos concejales que se nos han acercado a hablar es Claudio Molina y el señor Ramiro Ortiz, se nos acercaron a hablar y que iban a pedir un pedido de informe. Yo le pido a los 18 que se pongan los pantalones largos, que dejen los cortos, y se pongan los pantalones largos, y dejen de tomar café, y le pidan, no por nosotros, por la comunidad, a ver qué se hace con la plata que paga la comunidad. Nos preocupa el sueldo, siempre se pagaba el último día, a veces se pagó el 3, nos preocupa que paguen desglosadas las horas extras que trabajaron los compañeros, el cementerio, el riego, el bañario, es lindo sacarse la foto del bañario con las carpitas, los pinitos, mientras la gente se rompió el tuje. ¿Por qué no donan el sueldo ellos? ¿Por qué no cobran ellos el sueldo desglosado? Que por supuesto los funcionarios tiran el sueldo muy alto, porque no se puede cortar el hilo por lo más delgado. Entonces son unos hipócritas, mentirosos y soberbios. Entonces esto es lo que duele, corta el hilo por lo más delgado. Y no lo vamos a permitir, si los esperamos con Carpa, los recibimos con Carpa cuando ganaron, que no se extrañen que los vamos a despedir con Carpa también.